Soy Esperanza Rosas y quiero enseñarles este conjunto que he preparado, que está tejido en la técnica del crochet. Esta es la bufanda y esta es la boina. La bufanda está hecha en el punto enrollado, todo a crochet. Y ya tengo el tutorial de esta bufanda, ya está en la página. Entonces ahora lo que yo quiero enseñarles es la boina, que también está hecha íntegramente a crochet. Acá ven el punto elástico y también tiene la misma, parecido al punto a la bufanda, que son estas colchitas. Para hacer esta boina necesitamos dos tamaños de crochet. Esta más pequeña, que es de 4.25 milímetros, la he usado para hacer los elásticos. Y después ya, para hacer toda la parte del cuerpo, digamos de la boina, la parte de la cabeza, la he usado uno de 6.50 milímetros. Esta boina, las dos la he tejido con este grosor de lana. Pero yo para enseñarles, para hacer la muestra, para que quede más grande y puedan ustedes ver mejor, voy a usar esta que es más gruesa. Acá yo les estoy dando dos posibilidades, esta es para adulto y esta es para niño. Ahora vamos a comenzar a hacerlas. Para esta más grande necesitamos poner 80 cadenas, porque es múltiplo de 10. Y porque cada motivo, este es el motivo, tiene de 10 puntos. En cambio, para la más pequeña, ustedes ponen 70 cadenas, quiere decir que tienen que hacer 7 motivos. En este caso vamos a hacer 8. Ahora vamos a comenzar a hacer la cadena. Acuérdense, hacen un nido, así, y pasan por el centro y comienzan con la primera cadena. Y así van montando, ya sea, 70 para más pequeña y 80 cadenas para la de adulto. Yo, para demostrarles, solamente he puesto 40 cadenas, ya, para hacerle la muestra. Una vez que terminan, tengo que juntar este punto con este. Ustedes le dan la vuelta y tienen que tener mucho cuidado que la cadena no quede torcida. Tiene que quedar totalmente derecha para poder seguir tejiendo, porque este tejido se hace circular. Ya, entonces acá, unen con la primera cadena, ya, y le hacen un punto deslizado. Sacan y vuelven a pasar con la última cadenita. Entonces, miren, ya, acá ya quedó listo, ya para comenzar a tejer el gorro. Ahora, lo primero que hacer, ya tenemos la cadena y tenemos que hacer el elástico, que son cuatro hileras. Ahora vamos a comenzar a hacer la primera hilera de punto alto vareta. Así, tejemos tres cadenitas y comenzamos a tejer ya toda la hilera de estos puntos, que tiene que ser en cada cadena un punto. Estas tres cadenas que acabo de hacer, equivalen al primer punto. Ahora, hacemos el segundo, ya, lazada, dentro de la cadenita, sacan y después en dos partes, ven, una y dos. Y así van haciendo toda la hilera con estos puntos altos o vareta. Acá hacemos ya la última. Y ya después lo unimos acá. Lo unimos al primer punto de los tres puntos que hemos hecho, ¿se acuerdan? De las tres cadenas, lo hacemos con un punto deslizado. Ahora, vamos a hacer la segunda hilera de este punto elástico. Comenzamos con tres cadenas y luego tomamos por delante la vareta de la hilera anterior. Ven, así hacen su lazada y ven como toman por delante la vareta, sacan el hilo y ya completan el punto alto o vareta. Ahora, la segunda, el segundo punto es tomando por detrás la vareta de la hilera anterior, ven. Ahora ya lo toman por detrás, así. Ya. Sacamos acá y sacamos acá. Ahora, ¿qué sigue? Tomarlo por delante. Así se forma el elástico, ¿ves? Hacen su lazada y toman por delante la vareta de la hilera anterior. Acá. Y acá toman por delante. Y ahora vamos a hacer, o sea, una vez toman por delante y la siguiente vez lo toman por detrás. Acá, para ya terminar la segunda hilera, lo único que falta es tomar esta vareta por delante. Así. Ya, una vez que termina la última vareta, entonces, ¿qué es lo que toca ahora? Ya unirla a acá, a la primera que hemos hecho, con un punto deslizado. Ahora ya vamos a comenzar a hacer la tercera hilera y acuérdense que la tercera y cuarta la hacen así. Hacemos las tres cadenas y repiten. Por ejemplo, esta vareta está tomado por delante, ustedes también la toman por delante. Y la que está tomada por atrás, también, ¿ves? La segunda está tomada por atrás. Entonces, ustedes lo que hacen es tomarla por atrás y así van repitiendo todas las hileras. Terminamos las cuatro hileras del elástico. Entonces, ahora vamos a comenzar ya a hacer el gorrito. Lo que tenemos que hacer es cambiar de crochet a uno más grueso, ¿ves? Cambiamos de crochet y comenzamos a hacer los motivos. Ahora, el punto se hace así. Se hacen primero cinco varetas. Acá está la primera y van enganchando la segunda en la cadena que sigue, ¿ves? Acá están las dos varetas. Van enganchando en las cadenitas que corresponden. Esto hacemos por cinco. Acá hay cuatro. Y luego hacemos la quinta. Ahora, tenemos que hacer ya la concha. Entonces, dejamos dos cadenas. ¿Ya? Hacen igualito acá el punto vareta. Pero ya no la ponen en esta ni en esta, sino en esta tercera. ¿Ya? Y acá, en esta misma cadena, tenemos que poner cinco varetas para que se forme la conchita. Ahora, va una, ¿ves? En la misma cadena. Dos, tres, ¿ven? Cuatro y cinco. Entonces, acá ya terminamos el primer motivo. Ahora vamos a empezar el segundo motivo con las cinco varetas, pero dejando estas dos cadenas libres. Entonces, la ponemos acá. Y comenzamos con las cinco varetas, ¿ven? La uno. Acuérdense que es en cada cadena ponen una vareta. Tres. Cuatro. Cinco. Empezamos a formar la conchita que se hace poniendo cinco varetas en una misma cadena. ¿Ya? Una, van dos. Tres. Cuatro. Y viene la quinta. Acá está. ¿Ya? ¿Ven? Este es otro motivo. Acá ya terminé de hacer la última conchita de la hilera y vamos a unirla a las primeras cinco varetas, que se une con punto deslizado. ¿Ven? Así. Y así. Entonces, ahora ya vamos a comenzar la segunda hilera del motivo. Que se hace, se comienza también igual con cinco varetas. ¿Ya? Entonces vamos poniendo las cinco varetas. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Y ahora es una pequeña variante. ¿Qué hacemos? Vamos a tejer tres cadenas y vamos a enganchar en la mitad de la conchita. Entonces, hacemos una, dos, tres y la mitad de la conchita. Enganchamos acá, hacemos un punto bajo, hacen así, el punto bajo y después volvemos a hacer las tres cadenas. Una, dos, tres y comenzamos de nuevo a hacer las cinco varetas. ¿Ven? Vamos a tejer tres cadenas y vamos a tejer tres cadenas y vamos a tejer tres cadenas.